Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo barra capítulo de Octopack Traveler. En esta ocasión vamos a traer el cuarto capítulo de Prince Rose en Eternalia, ¿vale? Y nada, vamos a hacer un viaje rápido y vamos al lío. Bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a ver que todo esté bien. Vale, vamos a equipar... ¡Guau! Perfecto. El azalete de poder... Venga, sin problema. Vamos a por la historia, ¿no? Sí. La última historia, ¿vale? El capítulo 4, Prince Rose. La historia hasta ahora. Prince Rose acabó con sus segundos objetivos en nobiliaria, su tierra natal. También allí se reunió con Simeon, su amigo de la infancia, pero la cruel realidad rompió la ternura de su reencuentro. La ofrenda de Simeon cayó acariciando sus dedos temblorosos y revelando ante los ojos incrédulos de Prince Rose la marca del cuervo en su cuello. Y aquí mató a su padre, ¿vale? El amigo al que tanto quería era el último de sus enemigos, pero ¿por qué, Simeon? No, no puede ser. Tartel, diez y tres noches, atrapada en la oscuridad, en su mente embotada, partió en busca de Simeon, ya no un amante, sino una presa. Todo llegará a su fin en Eternalia. Así es, todo va a llegar a su fin ahora. De modo que este es el escenario del último acto. Tengo que el fin no se da feliz para ti, Simeon. Vamos a guardar y ahora oímos la historia. ¿Alguienes son los que hablan? Vaya, menudo misterio, Cyrus. ¿Qué ocurre, profesor? Me desconcierta que haya un teatro en un lugar tan extraño como este. Se han tomado a pecho los de restaurar un viejo castillo, pero no consigo entender por qué, tanto tiempo y fuerza. ¿Qué más da? Llegamos a este punto y ya no debería sorprendernos nada de lo que hagan. Si tú lo dices, en cualquier caso, ahora estamos en territorio enemigo, debemos avanzar con cautela. En efecto, no hay que preocuparse, el profesor. Vale, esperemos llegar con un buen nivel, ¿eh? Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a intentar guiarlo, ¿vale? Vamos al lío. El anfiteatro de Eternalia. Vamos a invitar a despedir, necesariamente la fortuna me sonríe esta noche. El trono está a punto de abrirse, confío en que disfruta de la espectacular antes de marcharte. Este trono está de mi propiedad, venga de tanto en tanto a sentir el ambiente y al público. Naturalmente también es obra mía, la producción que presentamos hoy. El historio de una joven obra, no es un tema extremadamente original, pero bueno. Lo escribí para ti, Pinrose. ¡Qué bonito detalle! Pero me temo que no venía a divertirme. Bueno, sí hemos venido a divertirnos. ¿Qué ha llegado hasta aquí con vida? Se diría que tú también tienes la fortuna de tu lado. Tal vez la tenga. Pero pienso que tú la sentirás menos afortunada cuando acabe contigo. A voce, ¿no? A voce pelada de un lado a otro, ¿no? Prepárate a morir. Son palabras muy fuertes. Pero he de preguntarte, mi querida Pirro, ¿estás tú preparada para lo que te espera? Cuenta con mi sincero respeto, Pirro, te lo aseguro. El camino que elegiste no es sencillo, ¿cierto? Todo lo que he hecho es seguir la senda que se abrió ante mí. Ajá, vaya. No me digas. Ah, pero el espectáculo debe continuar. La historia de su familia, ¿eh? Escuchar la historia de una joven pura y leal que en su vida demasiado fugaz conoció desdichas como nadie las había conocido. La historia de Pirro, nuestra hija, nuestra preciosa niña, esta es la ley entera, se parece a vos, mi señor, y su voz es tan potente como vuestro grido en combate. Eso está bien, necesitarás a fuerza, ya lo creo, porque el futuro de nuestra casa reposará un día en sus hombros. Espera mucho de un bebé recién nacido, no es extraño que llore tanto. Lo criaremos como una noble dama, fuerte, gentil y justa, de las que tratan a todo aquel que encuentran con respeto y benevolencia. Así haremos. Cuando se adulta, haremos para que ella, para ella la hermosa, la más armadura hermosa, y también el más hermoso vestido. Debe destacar en el salón tanto como en el campo de la talla. Mira, ha sonreído. Incluso la sonrisa se asemeja a vos, mi señor, será una muchacha fuerte. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? No podéis mentir, que me desearía a esta farsa. Así que la historia de este personaje, la obra, es la mía, con algunos cambios menores. Tal y como pensaba, tal y como pensábamos todos. ¿Qué tendré asesimismo en la cabeza? Si a lo que sea horrible, cogerlo recuerdos de alguien y lucirlo en el escenario para que todo el mundo los vea. Lo es, pero está muy equivocado, si cree que voy a seguir su guión. No se va a salir con la suya bien. Y yo voy a estar a tu lado para asegurarme de que así sea. Gracias, Ofilia. Es bueno tener amigos cerca, que te puedan ayudar. Te voy a dar bienvenida al Teatro Regulado de Tenalea. Te voy a dar tu asiento. Vamos a ver si podemos seducir. Bueno. Por aquí se va la primera planta. Pero no sabemos si podemos hacer algo antes o no. Están todos los residenteros menos Zyrus. Vale. No pasa nada. Vamos a subir. Y listo. Y listo. Esto está como para encontrar algo, ¿sabes? Vamos a ir escapando, ¿vale? No queremos alargar el vídeo. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Y si hacemos un pequeño taquito para probar qué tal de fuertes son? Vamos a verlo. Son fuertes. Son muy fuertes. Muy buenas, Alex, tío. ¿Qué tal? Estamos aquí acabando con el Octopath Traveler, ¿vale? Que es uno de los juegos que sorteo. No sé si ya tú entraste el otro día en el sorteo o no. Te puse por ahí el enlace. Y bueno, lo vamos a terminar porque el viernes vamos a traer FIFA. Y bueno, aquí estamos dándole un poquillo de matraquilla, tío. Pues ahí te dejo el enlace, ¿vale? Sorteamos eso. Un Overwatch y un Octopath. Bueno, hay gente que tiene siete cuentas o cuentas desmur, no lo sé. Yo, por ejemplo, me hice con una cuenta desmur hace poco. Cuestión de gustos, ¿eh? Pero te entiendo, te entiendo perfectamente. Pues el Octopath Traveler siempre lo puede pegar a alguien que tenga la Nintendo Switch si tú no la tienes. Es simplemente por el hecho de participar sin más. Vale, vamos a ver. Estos están muertos ya en cuanto tire. No voy a tirar nada. No, 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 no. La batalla es realmente unida. ¡Te cortaré ahora! ¡El desastre del lucho! Vale, pues ya que tenemos a Sariqa al 100%, no vamos a... No vamos a pelear más, ¿vale? Vamos a ir directo al enemigo y listo. Buah, qué bueno, 30.000. Podemos comprarle un arma malón. Vale, nos vamos, ¿eh? No vamos a pelear más. No vamos a pelear. No vamos a pelear. Tiramos ahí el erudito para ver a que es débil, pero nos vamos, ¿eh? Nos piramos de aquí. Porque si no, se nos hace eterno la tarde. Vale, no hay ningún ladrón, así que no podemos hacerlo. No hay ningún ladrón. No hay ningún ladrón. No hay ningún ladrón. Nos piramos de nuevo. ¿Es por aquí? Vale, sí Vamos directamente a pelear con Con el último del cuervo Y nos dejamos de tontería Bueno, vamos a ir cogiendo Si hubiera más dinero nos viene bien para comprar Almas potentes Vale, guardamos Y si guardamos es señal de que La pelea empieza ya Así que vamos a A ver si hace falta cura Vale, estamos guardados Y vamos a entrar ya en la sala final de la pelea A ver si no es muy difícil Hay un cofre, lo cogemos y nos piramos Amuleto infernal ¿Qué nos da eso? Otro dueño de fuego Nada Soy muy pesado, sí Pero hay que guardar constantemente Padre, míreme, míreme Esa es la obra de teatro todavía Padre, míreme, por favor Es bailarina Pero cómo aprende a bailar con tanta gracia Mi damita De hecho, ella es bailarina, ¿vale? Primrose Digamos, es encantadora, entre comillas Encantada He estado platicando por usted, padre Eso veo Está rozado la rodilla en siembra Ha estado practicando intensamente, se nota Primrose Primrose, perdóname ¿Por qué, padre? He sido muy duro contigo, hija mía Te he cargado en exceso Con mis expectativas No se preocupe a dormir Yo soy fuerte Y hago cualquier cosa Por la gloria de la casa de Atherhor Eso es lo que creo La razón de mi existencia Era una muchacha fuerte Era una muchacha fuerte, desde luego Pero un día Habrá de encontrar Una causa que te haga feliz Yo siempre te carré, Pins Rose Padre está fallecido, ¿vale? Lo mató Lo mató este que vamos a luchar ahora Supuestamente Padre No debo detenerme Las historias son muy muy buenas Son Con mucho sentimiento Como tal Vamos a ver Pins Rose con Overia Está bien, Pins Rose Tan tan perdida como un fantasma Seguro que puede continuar Pero es que ahora Además tampoco tengo otra opción Para recorrer mi camino He de seguir adelante Puedo echar la vista atrás Hacia el pasado Pero no puedo regresar a él Tanto de que fuese Tiempo dulce Y felices He de seguir avanzando Para honrar las palabras Que me legó mi padre Que la fe sea vuestro escudo Eso es Si tan decidida está Entonces será un honor Acompañarte Pongo mi espada Al servicio de tu causa Entonces No puedo fallar A ver, veamos Qué intrigante Seducción innegable Los ardeanos Se nos traen las más objetivas Tú intentas de seguir Perfecto Por favor, respete El silencio del teatro Claro Eso hacemos Vamos a probar Vale Vamos a seguir A por el A por el colega Vamos a ver Si ahí hubiera barzo Vale 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 Huimos Vale Un cofre de oro Y vamos a ver Al río también Nada Nada 87 horas de juego Pero yo he farmeado Muchísimo Yo he farmeado Muchísimo Esto es cuando la muerte El padre seguro ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué me ha dejado? No murió No asesinasteis ¿Cómo voy a seguir sin ti? Solo he hecho lo que me dicta Mis convicciones Y no me arrepiento De nada Ya he imaginado Que diría algo así Me lo estás poniendo Demasiado fácil ¿Padre? ¿Cuándo lo mató? Esto salió en el primer capítulo Me arrebatasteis A mi padre Y eso tendréis que pagarlo Oh padre Pero ya nada ¿Por qué lloras así? Por más ocurrirse a la noche Mirar a las estrellas Y ten Esperanza en el corazón ¿Quién eres tú? Y ahora es él Es Simeón Supuestamente Simeón Voy en tu busca Mi viaje está a punto De terminar Efectivamente Capítulo número 4 Vengo a buscarte Vale No vamos al lío No vamos a pelear más Vale Tenemos ahí Otro punto de guardado No está haciendo Un recordatorio De todos Y cada uno En los hechos ¿Vale? Que ha ido sucediendo Digamos En los capítulos anteriores Tenía la mayoría de no interrumpir Esta es una de mis escenas favoritas No quería hablar conmigo Te he reservado el mejor asiento Me quedo de pie ¿Sabes por qué he venido? Vamos Vamos No te presure Te he invitado por una razón Invitado Te apuñaré Tal modo que podías haber vivido muerto La incertidumbre Lo que crea El drama Ya sabes Si hubiera muerto La obra habría terminado Pero si vivías Podrías empezar El siguiente acto Porque el capítulo anterior Nos ha apuñalado Cualquiera de estos resultados Me habría satisfecho Por supuesto Hay infinidad de maneras De acabar mi historia Pero viviste Y saliste viviente A escena Para representar tu papel En esta tragedia El espectáculo delicioso No bajemos aún el tron Se va a poner en medio del escenario A pelear entre los dos ¿O qué? Para terminar la obra Tienes que mirarme con esa cara ¿No eres tú también Artista en cierto modo? Podrás apreciar La belleza de esto Todo el sufrimiento y el dolor Que el hombre es capaz de sentir Condensado en unas horas Que es el teatro El teatro es la vida misma Seguramente lo entiendes, ¿verdad? Tu vida fue una bella tragedia Desde el momento en el que llegaste Rosada y gritona A este mundo En tu vida ¿Cuántas veces has agradecido tu existencia? ¿Cuándo la vida te ha parecido un regalo? Ese mundo no es nada más Que un dolor Casi al extremo De lo insoportable Una oscuridad constante Ineludible Te contaré Lo único placer Que has encontrado en la vida Matar a tu padre Es ver Desmoronarse La vida De los otros Joder Pues vaya 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 alegría ¿No? La dulce fantasía Que constituye la vida de la gente Se agrietan inevitablemente Y caen en pedazos Anda que está muy bien Es una meta muy fructífera Y yo paradeo la tragedia De cada una de estas caídas Porque es algo Delicioso Hay sobrevivientes Y efímero Pero aún más bello Fue verlo todo hecho en pedazos Enamoró a Prince Rose Y mató a su padre En el tercer capítulo Vimos que Bueno Que Que lo había engañado Debería agradecerte a Prince Rose Ha vivido todo este tiempo Solo para tu venganza Cortaste a mí a la izquierda Cortaste a mí a la derecha Y ahora vamos a cortarte el cuello Y ahora estás ante mí Auténtico adversario Pero no preguntan nunca A ti misma Lo que dice a tu padre Si pudiera verte ahora Y lo sabe ¿De verdad piensa Que esto es lo que Él habría querido para ti? ¿Que desechara tu esperanza Y sueño En pos de la venganza? Mi padre ya no está No creo que estuviera contento En absoluto Creo que diría esto No viva por mí Que ya estoy muerto Debes encontrar Tu propia felicidad Primrose ¿María das para mí una vez más? Quiero grabar con foto Imagen en mi memoria Para que nunca se apague Sí padre Sí padre Necesitará esa fuerza Ya lo creo Porque el futuro de nuestra casa Reposará un día En sus hombros No se te habrán olvidado Tu dueño de verdad Aún tienes claro Quién es tu dueño Es una látima Primrose Siempre fuiste mi favorita Ahora estamos viendo Todas las historias Pasadas al final de octubre Que has acabado bailando Y sé que el favor Tiene un buen corazón Pero debe hallar Esa fe en tu interior Te ayudaré a remerirte Con tu padre Se está viendo cada uno De los Ya solo quedan dos Estás como un flabba Recordando cada una De las escenas Traumatizantes En este caso Que han ido pasando Pasando a lo largo Del juego ¿Vale? Será fuerte La criaremos Como una noble Dama Fuerte, gentil Y justa Siempre recuerda Al fuego Los ojos de tu padre Cuando se vio Antes de su muerte Este hombre Lo debe vivir Un instante más Ahora se verá también La apuñalada Efectivamente Ahora sí que me dijeron Que estaba buscando A este amigo mío Ya sabés lo que dicen Cria cuervos Y te sacarán los ojos Se pilan Nos deja vivo Ah, qué tragedia Me conmueve hasta el fondo del alma Vale, es el final del capítulo Vale, es la lucha previa Pero un día Habrás de encontrar Un motivo que te haga feliz Una cosa que te haga feliz Efectivamente Yo siempre te agarre Prince Rose Yo, yo ¿A qué serviría todo esto? A pelear, cojones Pero no Padre lo entendería Y esto Esto será el final Cuando vuelvas a la gana En tu pecho Todo habrá terminado Yo lo terminaré Buah, súper amigo Tío, lo peor de punta La profundidad de la emoción Que hay en esos ojos Es la muchacha De la que me enamoré Hace tantos años Una mujer Una mujer Cabalmente digna De mi genio Venga ahora, Prince Rose Y déjame poner el sello A esta bella tragedia Los pelos De punta, loco Vale, vamos a ver Madre mía, tío Los pelos de punta ¿En serio? Vale Vale Vamos a ver Vale Perfecto Sí, tío El micro Ahora sí, ¿no? Lo mismo sí Hay que subir un poquito El volumen de lección Si me escucha abajo No sé por qué Será por la configuración O algún motivo Vale Es que es él mismo Es decir Soy yo misma Soy yo misma Con él al lado Y él de verdad Detrás Vamos a ver Lo ideal es tener Siempre los personajes Sanados ¿Vale? Hasta arriba Vale 18.000 de vida 18.000 de vida Vale Vale Todo el mundo estamos esperando tío, pero no sabemos cuándo va a llegar el remasterizado del maravilloso Final Fantasy 7. Llevan ahí dándole bombo la tira, tío. Espera. Espero que no sea muy difícil, espero que no se ponga la cosa después complicada. 22.000, vale. 22.000, vale. 23.000, vale. 23.000, vale. 24.000, vale. 24.000, vale. 24.000, vale. 24.000, vale. El problema no es que haya hype, tío. El problema es que creo que han cambiado temas de batallas y todo. Turnos y movimientos y... No sé yo si se lo van a terminar cargando, porque eso era lo que era, es decir... Final Fantasy 7 era lo que era, es decir, un juego muy parecido a este y era una obra de arte. Si tú ya vas a cambiar el sistema de ataque y tal... Cambiarle los gráficos, súbelo, pero deja el sistema de batalla con más calidad, con más... No sé, no, no, no sé, tío. Tengo un poco expectativo a ver qué va a salir de todo esto, tío, de verdad. No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué va a salir de todo eso. Vale. ¿Qué, qué, qué, qué cojones? Vamos a ver, tío. ¿A qué es débil? Vale, al hacha. Vale, vida hasta arriba. Pues dicen que lo van a cambiar, tío. Eso es lo que no me gusta a mí, ¿eh? ¿Cómo cambiar el sistema de batalla? Que no cuente conmigo, tío. 7, vale. ¡Vale! No vamos a gastar el impulso. No me ha matado el Berich. Hombre, invocar, no me acordaba, tío. Que teníamos ahí a un compañero, hombre. Uf, volvería a estar en la mierda, ¿eh? Voy a utilizar el boticario con el Berich. A ver... Está roto, no ataca. Perfecto. Muerte de león, ¿hola? Que no tenemos, no tenemos buena arma, ¿eh? No tenemos buena arma. No tenemos buena arma. ¡Vá� a ver! Quizá la caja un gran distogado. ¡Vá� a ver! ¡Vá� a ver! ¡Vá� a ver! Vale, carl. ¡Vá� a ver! ¡Vá� a ver! ¡En la mierda! Tengo que romper a esos dos, ¿eh? O si no me van a reventar. Vale, vamos a reventarlo hoy. Le tiene que dar poco de vida, ¿eh? Vamos a tirar de nuevo. Venga, tío, otro para ti. Gran, muchas gracias por pasarte, tío. Un abrazo, que vaya bien la tarde. Vamos a intentarlo envenenar ahora. Vamos a intentar envenenarlo ahora. Vale. Vamos a invocar a un compañero. Vale. Vamos a intentar envenenarlo. Vale, vamos a ver. Vale, está roto. Vamos a reponer todo el equipo. Vale. Vale. El ojo por ojo funciona de... Perfecto. Venga, tío, que vaya bien la clase, Dani. Buenas tardes, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío, por el saludito, bro. Quizá me voy a ir con el Octopaka. Vale, así sí. Está mal complicado, eh. Vamos a tirar fuego a ver si lo matamos y así no ataca. No. Muerta. Esperemos que no aparezcan más, ¿vale? A ver que yo vea. Vale. Vamos a intentarlo romper. Vamos a ver... Qué arminicencia. Vale. Cuatro ataques. Dos. ¿Uno más? No. Vale, está arriba de vida todo, tenemos que ir ya con cautela que la cosa se va terminando, ¿vale? Ah, era el padre, era el padre, no Simeon, ¿vale? Estoy listo. ¿Qué es la forma lógica? No, no, no. ¿Qué es la forma lógica? Vale, le tiene que quedar poco ya, ¿eh? Sí, tiene que darle poco. Siete. ¿Se le van quitando cosas? No puedo. ¿Sí? Vale, hay que jugar con cabeza, ¿eh? Hay que jugar con mucha cabeza. Y pensando todos los movimientos de manera. Vale, le quedan tres. Le quedan dos. Vale, ahora vamos a intentar reventar ya al delante, al padre. A tu casa. Vamos a tirar a Erudito, a ver cuánto le queda de vida. Cuarenta mil. Vale, tenemos que jugar con cautela. Vale, esperemos que no llame a nadie. Siete. ¡Siete! Está bien, tengo uno de romperse. A ver... Vamos a probar Veneno. A ver cuánto le hace, cuánto le quita. Muy bien, casi 10.000. Perfecto. 600, no está mal. No me cuadra algo, le quita muy poca vida. Roto. No sé, está siendo demasiado fácil, me parece que ahora ocurrirá algo, él no me cuadra algo. Vale. 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 Vale, invocamos al golpe perfecto, 2500. Muy bien. Tiene que haber un enemigo después de este, me parece... Me parece... Me parece poco. Me parece poco. Número 3. Vale. 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 No. Ya está listo. Me ha parecido muy fácil, ¿eh? Seguro que ahora viene otro enemigo alegono. No me cuadra. No me cuadra. Me parece muy fácil. No, no. Algo no va bien. No es suficiente aún, no. Todavía no hemos visto toda la hondura de la oscuridad que llevas dentro. Dame más, Prince Rose. Muéstame la sombra más oscura de tu corazón si no te odio, ¿verdad? Te invade el arrepentimiento. No me arrepiento de nada. Muchachos en el SATA, ¿crees que tu padre estará orgulloso de verte así? ¿Están salientando el precioso negado de su familia por una mezquina venganza? Dime, ¿has visitado así que ir a la tumba de tu padre? Se la va a clavar ahora, ¿no? Antes de hacer lo que ha de hacerse. Cuando pueda mirarle al oso y decirle que está vengado, entonces será cuando vaya. Mi pobre pérdida pérdida. ¿Cómo te engañas así? ¿Es que no ves que estás huyendo? ¿Eres capaz de presentar nada de tu padre con las manos manchadas de sangre? Te agradeces para venir a tu padre, ¿no es cierto? Tan solo intentaba llenar tu ansiedad de corazón. Pero no podías aceptarlo, de modo que enfermate los recuerdos de tu padre hasta hacerlos irreconocibles, hasta convencerte de que él lo habría querido así. ¿No es eso cierto? Hablas por hablar. ¿Qué sentiste al matar a mis hombres? ¿Señoró el huevo de tu corazón al que fuera un solo un poco? Bastardete. Puedes admitirlo, Brice Rose, que no necesitas seguir siendo fuerte. ¡Alto, déjalo ya! Has dejado de tener lugar en mi corazón. ¿Padre? ¿Puedo contarle algo, padre? Es algo que nunca he contado a nadie. Estaba enamorado de Simón. Lo cierto es que lo odiaba. ¿A quién? Odiaba mi vida sin usted. Odiaba la soledad. Odiaba no tenerle a mi lado. Pero eso está a punto de acabar. Por favor, padre. Perdóname. Vamos, Brice Rose. Todo está bien. Abandona esta locura, querida muchacha. No necesitas engañarte más. La naturaleza desnogada no te corresponde. Sabes que te criaste para cosas más amables. Yo soy la dama Prince Rose, de la casa de Atherhar. Y juro por el nombre de mis ancestros. Por la paga de mi padre. Mi fe será mi escudo contra ti. ¿Otra vez? Lo sabía, tío. Sabía que no era la definitiva. Noventa y seis mil. Madre mía. ¿Hola? Estoy listo. ¿Cómo te? ¿Cómo te? ¿Cómo te? La victoria será mi. Imaginaba que esto no estaba acabado, eh? Bueno, entonces. Traba un marido de humildad. Estoy listo. Un dilema interesante. Vale. Vale, hay una brecha. Es que silencio los ataques. Silenciala. No puedo. Vale. Va a ser jodido, eh. Va a ser muy jodido. Va a ser muy jodido. Va a ser muy jodido. Perfecto. Muy bien. Una brecha en la defensa. Va a ser muy jodido. Vale. Ahora sí, a la chat. Perfecto. No. Solo. No puedo romperle. Me va a matar. Un ataque doble, por Dios. Vale. Estamos en el límite, que silencia 2. Tenemos que poner un collar largo de silencio. Con silencio estamos jodidísimos, es que no podemos. Vamos a invocar ayuda, que por lo menos es lo más parecido. Tiene que haber algún objeto. Vamos a ver si hay algún objeto. Curar veneno, curar silencio, un aliado. Un aliado. No. No. No, no. Vamos a ver. Voy a silenciar a mí mismo para ver cuánto le queda y bueno, para ver si podemos hacer algo. No. 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 程 strom 그래서, no. 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 Voy a probar tirándole objetos a ver si, por casualidad, algún objeto le hiciera. Bueno, 5000 de daño. Voy a hacer igual a base de objetos. De 5000 en 5000, ya le vamos a 10.000 menos. Mucho silencio. Si solo se basa en silencio, tenemos la partida ganada por el impulso que guardamos. Pero... no. A mi que no. Vale. Vamos de nuevo... A invocar al acomodador. Vale. Vamos a invocar al compañero este, que nos ayude. Vamos a guardar los impulso que nos van a hacer falta porque nos tienen silenciados. ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es esto ahora? No. Estamos perdidos. Lo van a reventar ahora. Vamos a rezar. Bueno, pues hasta luego. Bueno. Vale. Pues parece que no. Perfecto. Vamos a tirar objetos de vida, que no me fío. Vale. Los impulsos los guardamos para cuando... Para cuando él se restaure de nuevo. Ahora ataca tres veces, eh. Eso que ya está por menos de la mitad de vida porque está en amarillo. Vale. Uff. Vale. Si sus ataques son básicamente silencio, está hecho. Está super hecho. Vale. Si, si. Perfecto. Si, si. Perfecto. No ha caído. No podríamos haber invocado. No, no. Vale. Ya le quedan menos de la mitad, ¿eh? Vale. Utilizamos esto ahora con el Berich. Vale. Utilizamos invocar. Aunque le quede poco ataque ya, pero... Ya queda uno, el último. Tenemos que acabar con él ya. Otra vez silenciar. Máximo 9 turnos. No. ¿Qué es esto ahora? Bien, tío. Muchísimas gracias por el hosteazo, bro. Bienvenido, tío. ¿Qué tal? Estamos aquí con el Octopath Traveler. Que estamos también sorteándolo, ¿vale? Os dejo por aquí el sorteito... De pata. ¿Qué tal, bro? Muchísimas gracias, tío. Se agradezca muerte, tío. Gracias por pasarte por mi canal y... Y nada, bienvenido a los que venís de parte del señor Benx. Que vaya bien el trabajo, bro. Un abrazo, tío. Muchísimas gracias por pasarte. Aquí estamos liados con el monstruo final del capítulo 4. A ver si no nos mata ahora. No se puede ver ahora quién ataca. Qué bueno, tío. Nos va a matar. Nos va a matar, seguro. Pfff. Nos va... ¡No! Necesito ojo por ojo, ojo por ojo, ojo por ojo de alguien que tenga... Madre mía, madre mía. Vale. Una más y atacamos a muerte. Ahora sí atacamos ya. Tiene que quedarle poquísimo ya, eh. Muy poco. Vale, yo creo que sí nos puede dar tiempo, eh. Yo creo que sí. No. 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 Ahora sí, sí. Bueno... Vamos a tirar el objeto para Orberich. Y eso está ya casi, casi listo. A ver a qué cambia ahora, esperemos que no cambie nada chungo. Vale, mientras que haya daga estamos perfectos porque todos tienen daga, el 90% tiene daga. No pasa nada, ahora sí que tiene que morir ya. Vale. Me queda poquito. Ahora cambia a lo malo, a lo que tenemos peor. Pero bueno, tenemos muchos ataques por delante, lo mismo sí. Lo mismo en uno de estos ataques antes de romper. Muere ya. Perfecto. Qué trabajito. Vale. Oh, bravo. Aquí acaba la historia. Esto de toda la hondura de tu corazón era más bello de lo que habría imaginado jamás. Y ahora el clímax. ¡Clavaré ya la daga, hombre! Ven, Prince Rowe, y donde tu precios salga en mi pecho. Todo espectáculo alcanza su final Prince Rowe, llegó la hora de bajar el telón. Y al acender a la luna llena y luciente en el negro cielo y relucir las estrellas en el mundo distante del dolor terreno, que el sueño te envuelva en su tierno abrazo. Entonces, cerraré los ojos con un rezo en los labios, pues ya solo en sueños quedará la fortuna que nos encontremos. Adiós, Simón. Simeón. Claro, se vaya hasta aquí. Por supuesto, hombre. Respondo que sí. Estoy tan feliz en mi corazón y no habría dudas. No nos acordamos nunca más. What? Nunca más. Está viviendo como una historia paralela, ¿no? Claro. Sí. La historia paralela abajo, abajo, abajo. Se ve, digamos, lo que hubiera sucedido si él hubiera sido bueno. Y arriba se ve, eh... Y arriba se ve, eh... Se ve, digamos, eh... Lo que ha ocurrido por él ser malo. ¿Vale? Y ahora nos están enseñando cada uno de los enemigos que nos hemos ido quitando, supongo. Padre. Perdón. Voy a poner de nuevo encima... ALFIN色 slabowsharePADREDES cosa en la que podía creer y mantuve mi fe. El día en el que te llevara a mi lado, juré que te vengaría y bien que te vengué. Sin embargo, incluso ahora que mi viaje ha terminado y hoy he hecho lo que quería hacer, ¿por qué siente el corazón vacío? ¿Por qué mi corazón sigue sintiendo un doloroso vacío? Claro, tío, porque la venganza no te va a quitar ese dolor. ¿En qué habré de tener fe ahora? ¿Qué causa me guiará desde aquí? Pero eso es algo que debo encontrar por mí misma. Y hasta que lo haga, seguiré bailando. Bueno, al final es lo que le gustaba a ella, bailar. Así que, bailar, bailar. ¿Has completado la historia de este personaje? Puedes quitarlo de tu grupo. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Y hemos terminado con la historia de Prince Rose. Voy a dejar también la historia de Anitz. Y bueno, a mí me ha encantado el final. Está muy bien pensado como ella venga a su padre y en el teatro como de manera paralela los dos finales de si se hubiera podido casar con Simone o en el caso que la haya matado. La verdad que ese paralelismo está muy, muy chulo. Así que, bueno, a mí me está encantando el juego. Ya entre hoy y mañana vamos a traer ya el juego completo. Y el viernes empezamos con FIFA. Así que nada, nos vemos. Muchísimas gracias a todos los que estáis siguiendo la serie. Y bueno, gracias a todos los que pasáis un ratillo a divertiros con mis vídeos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!